Bienvenido a este micro sobre recete para CardioSalud Uruguay. Si la persona está inconsciente y no notas pulso, es vital iniciar el siguiente procedimiento. Localizar la zona inferior del tórax. En ese lugar apoyar el talón de una mano y sobre esta apoyar la otra mano. Sin flexionar los brazos, aplicar la presión de tu peso a ritmo constante como se ve en la imagen. Ni muy rápido ni muy lento. Aproximadamente 30 presiones en 20 segundos. Cada 30 presiones, una pausa para empujar la cabeza de la persona hacia atrás. Presionar la nariz y ventilar dos veces. Debes soplar y notar que su pecho se infla. Importante, la cabeza hacia atrás y la nariz tapada asegura que el aire irá a los pulmones. Repetir el ciclo 32 sin detenerse hasta que llegue la emergencia médica. Treinta presiones en el pecho, dos ventilaciones correctas que hinchen el pecho. Si te cansas, puedes alternar con otra persona en el momento de las dos ventilaciones. Si hay desfibrilador el procedimiento anterior es igual, pero se agrega lo siguiente. Abre el sobre de los electrodos. Atienden las imágenes que llevan donde debes pegarlos. Deben ir adheridos firmemente en la piel. Un parche va en el pecho, cerca del hombro derecho. El otro parche va en el costado izquierdo del tórax. Una vez aplicados no despegarlos. Este artefacto controla la actividad cardíaca de la víctima y da indicaciones en voz alta por un altavoz. Presta mucha atención, escucha atentamente y sigue las indicaciones. Te indicará cuando pulsar el botón para clicar descarga. Descarga. Es importante alejarse en este momento. Sigue las instrucciones que el artefacto indica automáticamente.